En horas de la mañana del martes 23 de junio se reunió el Comité de Operaciones Emergentes COE para tomar varias medidas de seguridad ante la gravedad de las vías causadas por el temporal invernal que vive en nuestra provincia de Napo, por lo que en horas de la tarde el gobernador y presidente del COE brindó una rueda de prensa para dar a conocer las resoluciones tomadas sobre el cierre de la vía Paesa-Papayacpa. Nancy Morocho, coordinadora zonal 2 de la Secretaría de Gestión de Riesgos, indicó que en este temporal invernal que viene desde el mes de mayo han ocurrido cerca de 23 deslizamientos de tierra, 4 de gran magnitud en todo lo que tiene que ver la vía Tena Baeza-Papayacta e indicó que continuarán las lluvias en nuestra Amazonía. El sector interrumpido de tránsito vehicular del Valle de Quijos es netamente una población ganadera, para lo cual también se ha tomado las medidas pertinentes para salvaguardar la producción ganadera. William Guerrero del Ministerio de Agricultura nos informa al respecto. Salvoconducto que se entregará a los productores ganaderos de este sector y se coordinará la seguridad con el apoyo del Distrito 2 de la Policía Nacional. Otra de las resoluciones es que el COE provincial queda activado dependiendo de la situación climática reinante en la provincia, con el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las y los ciudadanos de la provincia. ALY TV, la Televisión Pública de Napo.